¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo, tío. En la pistola de medio tiro me han matado. Sí, en la pistola está... está brutal. Estoy cogiendo, estoy cogiendo, estoy cogiendo, estoy cogiendo. Vale. Vale. Vaya, hombre, el pozo este cojonero. Tiene granada, granada. Siempre que tenga granada, tírala ahí. O sea, estoy jugando ahora siempre a la tercera persona. Es que... es mucho mejor. Porque tienes mayor campo de visión. Está subiendo la nave, ¿eh? Ya. Hay una ahí capturando, hay una capturando. Chos, por detrás. Claro, ok. Vale, ya me ha cogido. Ah, ya la han cogido. Voy con escudo a capturar, ¿eh? Ok. Estoy capturando. Ya está. Tongo. Tongo. Tongo enorme. Le he disparado a uno con una mente en la boca. Está Corbita. Dios, ¿de quién es esto? El nuestro. Ya, porque... Mi personaje se... Mi personaje se está haciendo ahí cosas raras. Momento, momento. Aquí hay muchos. Dios, Dios, Dios. Me infló un poco, ¿eh? Vale, estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca. Voy a coger... Estoy cogiendo. Vale, ahí está. Dios, ¿cuánta gente hay ahí? Fuck. ¿Por qué no cogemos? Estoy con la metralladora. Todo lleno de granadas ahí. Dios, encima salimos... 3 km de distancia. Coño, si está Yager en la partida. ¿Qué? Que hay un... Mother Clan en la partida. ¡Dios! ¿Qué haces? Te vas a tomar la cara. Pues ya sabes lo que te toca. Voy, 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 voy. Quítame uno que tengo aquí. Vale, ya me lo mato. Eh... 4. Fuck. Es que con un tiro te matan con la... Con un rifle. Hay uno capturando. Ya, le tiro granada. Vale, le he matado. Vale, vale. Fuck. Me he ido para atrás sin querer. No le digo a dar por poco. Vale, le estoy cogiendo. Es este, ¿no? Fuck. No, no es este. De modo mole. Lo que pasa es que estamos repartiendo demasiado. Vale. Me estoy haciendo aquí y vamos a... Vale. Está vacío ahora. Bueno, vacío. Estoy maturando maturo. Fuck. Me ha faltado. Vale, está todo mía. Cojo. Los... Estos que hay aquí con dos mierdas. Es que sí me hicieron. ¿El qué? Los power up, pero que no sé cómo es. Eh... Eso son energía. Porque tiene dos cartas de objetos y una de... De escudo. Hay en la beta de escudo. De potenciar tu láser de las armas. Entonces son como cargas para poder activar esa carta. Qué perro. Fuck. He saltado. Bah. No me deja aparecer contigo. Siempre que vas a morir. Ya lo sabe el juego. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.